Mirá, en este momento donde hay una gran sensibilidad social, especialmente con aquellas personas que son padres, referidos a las clases, vemos con preocupación que se vuelve a, o se empieza a tocar el cierre de las escuelas y la vuelta a la virtualidad. Entendemos que en un momento donde la pobreza de nuestro país llega al 42% de la misma y donde los chicos, los niños y los jóvenes, adolescentes son los más afectados, entendemos que la educación es la única herramienta para realmente salir de la pobreza como política de Estado. Por eso vemos que los chicos están perdiendo mucho tiempo de clases y la conectividad no llega a cumplir o complementar lo que es la presencia en las escuelas. Por eso entendemos y pedimos que las escuelas en la provincia de Santa Fe sean lo último en cerrar, que se genere una verdadera política de Estado y no improvisación sobre improvisación. Y interpelamos a la Intendencia y al Intendente Jorge Berti para que interceda con el Gobernador, ya que él viene del área educativa como exdirector de una escuela y se pida un plan, un plan serio donde las escuelas sean las últimas a encerrar y las primeras en abrir. Nosotros no decimos que no haya que cerrarlas en momentos críticos, sino evaluar momento en momento, ya que hoy las estadísticas de las provincias y de la nación es clara que no hay contagios en las escuelas si no se está dando por reuniones sociales. La verdad que el trabajo que están haciendo los docentes es un trabajo excelente con el cumplimiento de los protocolos. Así que, bueno, estamos pidiendo, repetimos, estamos pidiendo una política donde la escuela se ponga sobre el pedestal de las prioridades del Estado y no se compare, como hoy estamos poniendo la misma vara de cerrar un casino que cerrar una escuela. Me parece que hay que poner prioridades. Tiene que ser lo último en cerrar. Primero que se cierren los casinos, los bingos, se cierren otros lugares donde hay reuniones sociales y a medida que si esto, como parece, vaya a ir empeorando, sea lo último. Lo último porque los chicos realmente entendemos que la conectividad ya está llegando a un hartazgo y los chicos necesitan la presencialidad escolar. Bueno, Francisco, ese es uno de los temas que preocupa, la cuestión de la educación en el medio de la pandemia, también la situación económica, ¿no? Y la actividad comercial es algo que se está mirando desde cerca por la posibilidad de restricciones aún mayores. Exactamente. Bueno, desde el espacio hicimos una declaración pública pidiendo que el intendente se ponga del lado del que trabaja, del lado de la persona que se levanta día a día para ponerle el hombro a la situación. Lo mismo que con las escuelas. Nosotros creemos, y por lo que se estudia y se entiende, que el contagio no se da por ir a un supermercado a las 9 de la noche, el virus no para de estar en la calle por más que nos encerremos. Por eso pedimos que el cierre de los comercios o la disminución de horario sea la última medida y lo más drástico. Pedimos que no se ponga en carpeta el cierre de los comercios. Lo que sí, entendemos que las reuniones sociales son focos reales de contagio y es ahí donde la intendencia, en apoyo a los comercios, tiene que salir a controlar. Salir a controlar las fiestas clandestinas, salir a controlar, permitir que los bares abran, pero con un protocolo adecuado, no permitir, como se ve en algunos lugares, amontonamiento de gentes. A ver, nos ponemos del lado laburante, nos tenemos que ayudar entre todos. Es un momento crítico donde la sociedad se encuentra totalmente agotada. Si la intendencia, los concejales a nivel local y a nivel provincial, el gobernador con el Congreso, se ponen del lado laburante y no cerrar por el simple hecho de ser la medida más fácil, creemos que se puede salir adelante. Pero hay que ponerse del lado laburante. Lo vuelvo a repetir y recalcar, no es una medida que termina sirviendo, porque si uno recorre las calles, uno recorre la ciudad, no solo de Villa Constitución, sino de los pueblos aledaños, sabe que el comerciante, el supermercado del barrio, tiene las medidas totalmente estrictas. Lo entienden, entienden que el quiosquero que atiende a las 11 de la noche o 10 y media de la noche, tiene las medidas totalmente estrictas. ¿Por qué si no los contagios no se están dando ahí, obligar a esta gente que ya está sufriendo económicamente a seguir teniendo padecimientos? Bueno, y para cerrar, pasando estrictamente a las cuestiones que hacen a la actividad de Vamos Juntos, se sigue ayudando a los vecinos con el estado de tu barrio. Exactamente. La actividad se llama Trámites en tu Barrio. Arrancamos la semana pasada, el viernes, en lo que fue Barrio Sagrado Corazón, conocido como Palmar. Es una actividad muy sencilla, donde nosotros nos acercamos con nuestra estructura, una computadora, impresoras y demás, para generar una alternativa para que los vecinos del barrio puedan hacer distintos trámites. Llámese impresión de boletas de EPE, del litoral gas, municipales, se pueden actualizar, realmente en ese sentido lo podemos hacer desde la página misma del municipio, actualizar municipales vencidos. Y pusimos algunas cuestiones que realmente generaron muy buen impacto. Hemos, para casos concretos, anotamos también a la gente que se quiera vacunar al sistema provincial, aclará que nosotros no damos los turnos, no somos los que vacunamos, simplemente le damos un servicio y especialmente a las personas mayores, que son los que más necesitan, porque son los que están más desconectados de la tecnología, a anotarse para la vacuna. Y vos sabés que recibimos con agrado que ya varias de esas personas que fuimos anotando en el transcurso de la semana ya están recibiendo sus turnos para vacunar. Así que vamos a seguir con esta actividad. Nos vamos a encontrar el viernes de esta semana en lo que es Barrio Gamelon, en una esquina icónica del barrio, Remedios de Escalada y Maipú, al frente de la plaza, para seguir con esta actividad. Vamos a anotar, repito, necesitan un trámite de un banco, necesitan un trámite de la ANSES, necesitan anotarse para vacunar, especialmente las personas mayores, actualización de GAA, de municipal, todo lo que necesitan que nosotros podamos hacer desde la computadora, se lo vamos a brindar. Y después, otra actividad que estamos largando esta semana, atendiendo esta situación económica que entendemos que es grave, nos sumamos a un trabajo en conjunto con un merendero de un barrio, La Hora Feliz de Barrio de Suriaga. Solo tenemos referentes barriales ahí que nos hicieron llegar la situación del mismo. Así que vamos a hacer una colecta durante un mes para el merendero, especialmente recolectando, ya que se viene el frío, ropa de niños, ropa de abrigo, zapatillas, calzados, y también el que quiera sumar algún alimento no perecedero para el merendero es bienvenido. Pero queremos recalcar que a veces la cuestión no solo queda en la crítica, sino como grupo político, en la medida que nosotros podamos ir ayudando o trabajando para la sociedad, los vamos a ir haciendo. Hoy nos encontramos en El Llano, como un grupo político que recién empieza, pero sabemos que podemos ayudar y podemos trabajar. Así que vamos a estar trabajando con estas actividades, además de nuestras actividades políticas netamente, durante este tiempo para brindar pequeñas soluciones a la sociedad villense. Gracias. 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 Gracias.